Muy buen día, ya vinimos otra vez, ya estamos aquí otra vez para comenzar un jueves con casi 10 grados menos que ayer en la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué descenso de temperatura! En toda la zona central del país el descenso fue realmente notable. Mañanita con muy poquita nubosidad en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, apenas un poquitito y todavía la presión atmosférica está un poquitito baja. ¡Fuerza, coraje! Falta poquito para terminar la semana. Ya es jueves, apurarnos a hacer todo lo que teníamos programado para el día de hoy. Y ese es el paisaje que nos está mostrando nuestro cameraman bien tempranito. Y los datos del Observatorio Central Buenos Aires informan que en este momento la temperatura es de 15,6. ¡Más de 24 teníamos ayer! ¡Qué descenso! ¡Abrigarse un poquito! No demasiado, pero algo hay que llevar esta mañana. La presión atmosférica allí, todavía un poquito baja, pero no está mal, está repuntando. No hay viento y en el Gran Buenos Aires, a ver qué pasa en San Fernando. ¡Qué despejado! 15,5, San Miguel, 15,2, alguna nubecita, Ezeiza, 15,4, la ciudad de La Plata, 12,8, Aeroparque, 17,7, solazo. Y en todas estas localidades, nieblas y neblinas están reduciendo la visibilidad. Toditas informaron de la presencia de nieblas y neblinas. Vaya con cuidado. Y nos vamos a ver el pronóstico del tiempo, que para hoy está prometiendo poca nubosidad a la mañana. Después del mediodía aumenta la nubosidad. La máxima apenas, ve a apenitas un grado más que la temperatura mínima de ayer. Para hoy, 25. Y a la tardecita, sí, otra vez con viento del sector este, inestabilidad. Y es baja, pero existe la probabilidad de alguna lluviecita, muy chiquitita, desparramadita. Pero es probable que este jueves termine con lluvia. El extendido, por su parte, nos está contando que el viernes seguimos con inestabilidad. Probabilidad de alguna lluviecita, poquita, pero hay probabilidad. 15,23, sábado, domingo, solazo. Cielo algo parcialmente nublado, temperaturas agradables. Agradable, agradable, es la presencia de ella. ¡Cari! Hola, Nadia. Muy buen día. Bienvenidos a este jueves 20 de noviembre. A todos los mañaneros que se levantan bien temprano y de buen humor. Levantate, que el día está re lindo. No te pierdas, no pierdas tiempo, que cinco minutos que te quedás en la cama, seguro te quedás dormido. Por eso, despertate como corresponde, desayunar rico, mientras Hugo Palamara nos cuenta el tránsito y los servicios. Hugo, muy buen día. Muy buenos días, Carina y Nadia. Y la imagen que nos brinda diario nuestro compañero de Figueroa Alcorta. Por ahora, con bastante tránsito en las avenidas, luces bajas encendidas. En Belgrano y Colombre, chocaron un auto y una moto. Una persona resultó lesionada, el motorista. Está trabajando personal policial y reducción de calzada, reiteramos, en Belgrano y Colombre. Hablando en este caso del barrio de Belgrano, vamos a... Tengan en cuenta que por obras, la reducción de calzada en Avenida Cabildo, Altura Manuela Pedraza, Iberá y Congreso. Obras que tienen que ver con la construcción del Metrobús Zona Norte. En ese lugar se suelen generar algunas demoras. En cuanto a los ingresos, por ahora con marcha incesante, ya la autopista Panamericana. Bastante tránsito a esta hora de la mañana, pero sin demoras. Y lo mismo ocurre en General Paz y la autopista La Plata-Buenos Aires. Y en Acceso Oeste también con panorama similar. Vamos a hablar precisamente de servicios. Por el momento, las distintas líneas ferroviarias, subte, cipre, metro, de acuerdo a los cronogramas previstos. Tal como indican estas placas. Volvemos en minutos y ampliamos el estado del tránsito en algunas rutas del país. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Hugo. Por supuesto que te vamos a esperar. Bueno, ya les recuerdo, el día comienza genial. El cielo con apenas algo de nubosidad y bastante alta. Pero va a ir aumentando esta nubosidad. Y además, la máxima pronosticada es de solo 25. Y al atardecer, ya llegando la tardecita, sí, sí, otra vez la probabilidad chiquita. Pero existe de alguna lluvia. Y entonces, ahora, Cari, después de contar todo esto a los amigos, te escucho y te escuchamos toditos. Sí, compartimos los títulos de esta mañanita de jueves. Carrió rompió con UNEN. Siete meses después de su creación, la diputada anunció su renuncia al Frente Nacional, enojada por la decisión de la Alianza de desestimar un acuerdo con el PRO. Las acusaciones contra sus exaliados por narcotráfico y corrupción generaron polémica. Media sanción al nuevo Código Procesal Penal. Por 39 votos a favor y 24 en contra, el Senado aprobó el proyecto de reforma impulsado por el Ejecutivo, incluidas 40 las modificaciones realizadas durante las audiencias públicas. La iniciativa propone cambiar el actual sistema inquisitivo por uno acusatorio. Timerman en el Consejo de Seguridad de la ONU. Durante un debate sobre amenazas a la paz internacional por actos terroristas, el canciller reiteró la postura del gobierno argentino, instando a los estados a abstenerse de enviar armas a zonas en conflicto. Un paso más hacia la paz en Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acordaron la liberación del general Rubén Darío Alzate y otros cuatro secuestrados en poder de la guerrilla. El conflicto mantenía suspendidas las negociaciones de paz en La Habana. Superclásico a la sudamericana. Y el día tan esperado llegó a las 20.45 y por la televisión pública, Boca recibe a River en la bombonera en el primer duelo por las semifinales de la Copa. Mientras el Ceney se contará con el Cata Díaz desde el inicio, el millonario saldrá sin Rodrigo Mora, afectado por una apendicitis. Muy bien, ¿eh? Para la hora del partido, bastante nubladón. Ahí vamos a estar en el límite, muy cerquita. Llueve, no llueve, pero lo más probable es que aguante el tiempo hasta el partidazo que nos espera. Y esa es la mañana, el amanecer hoy en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, comenzando bien, bien por el extremo sur, puedo contarles que en la base Marambio va a nevar hoy. Lo cuentan los meteorólogos que allí están y vamos a mandar un besazo a los que hacen el aguante allí en la base Esperanza. Y el pronóstico del tiempo está contando que en Marambio hoy la temperatura máxima pronosticada con nevadita es uno bajo cero. Río Gallegos, diecisiete. Calafate, más cálido, veinte graditos. A ver, en el norte de la región patagónica, ¿qué tenemos? Ah, bastante soleado, ¿eh? Y fíjense las máximas, qué parejitas. Ah, excepto Bariloche, diez grados menos que Neuquén, Viedma y Rauson. Y en Cuyo, algo parcialmente nublado, pero atentos, San Luis, San Luis, qué inestabilidad. Cuántas nubes de tormenta que tienen hoy desparramaditas allí. Sí, atentos que en la región cuyana el tiempo va a estar inestable hacia la tarde. Hay probabilidad de algún fenómeno, ¿eh? Bueno, vámonos a la zona central. Y aquí encontramos, especialmente en el sudeste, nieblas, neblinas, reduciendo la visibilidad. Es el fenómeno más destacado para hoy. Y las temperaturas bajitas, ¿eh? Fíjense, hay Bahía Blanca, nieblas. En la ciudad de Paraná, por otra parte, en Entre Ríos, neblina, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. No descarten la probabilidad de alguna tormenta muy aislada. Hay mucha nubosidad a esta hora ahí, ¿eh? Muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires. Noroeste, Tucumán, arranca el jueves con lloviznas. Muy inestable toda la zona. Y en el sector este de Catamarca y de La Rioja, bien en el este, la probabilidad de algún fenómeno muy aisladito. Igualmente en Salta, en el sector este, Jujuy, las lluvias serían de mayor intensidad. ¿Nos vamos al noreste a ver qué pasa hoy? Aquí estamos. Mucha, mucha es la inestabilidad. Corrientes arrancó con neblinas. Hay neblinas reduciendo la visibilidad. Así lo informa el observador meteorológico. Y los pronosticadores nos cuentan que va a estar inestable. Alta la probabilidad de algunas nubes, bien de tormenta. Enseguidita lo vamos a confirmar en los mapas de las lluvias y también en la satelital. Y ahora, ¿qué tenemos ahora, Cari? Vos sabés que estamos a un día del mejor de la semana. Quizás hoy necesitas usar alguna de las rutas nacionales y provinciales. Por eso, antes de salir, presta muchísima atención porque Hugo Palamara nos cuenta todo. ¿No es así, Hugo? Así es, Carina y Nadia. Vamos a emprender entonces la recorrida por alguna ruta del país a través de la información que a diario nos suministra vialidad nacional. Y nos vamos a la ruta 3 en el kilómetro 580 al 595, territorio bonaerense. Máxima para este tramo, 40 kilómetros por hora. Se están realizando obras, así que por supuesto transiten con cuidado. Este es el lugar, transiten con precaución. De la ruta 3 nos vamos a la ruta 9, a Jujuy, al norte de nuestra geografía. Kilómetro 1692 y 1704. También con obras que se están realizando en este lugar. Duplicación de calzada, una autovía. Así que hay máquinas viales y operarios trabajando. Y de la ruta 9 nos vamos a ir en busca de la ruta del Marcosur. La ruta 2, se lo decía Nadia. Acá hay nieblas en corrientes. Mucha atención, luces bajas encendidas. Del kilómetro 1095 al 1130. Y del 1170 al 1230. También con achique de calzada por obras que se están realizando. Y ahora nos vamos a la ruta, la más emblemática. La ruta 40, columna vertebral de la República Argentina. De nor a sur y de sur a norte en Catamarca. Kilómetros 4054 y 4061. Construcción del puente a la altura del río Totora y Tambillo. En ese lugar de la provincia catamarqueña. También con reducción de calzada. Y por último vamos a cerrar la recorrida de hoy en La Pampa. Ruta Nacional 154. Entre los kilómetros 126 al 129 en La Pampa. Un tramo en construcción. Así que por supuesto respete las indicaciones. De regreso a la ciudad repasamos los servicios. Por el momento trenes sub de Cipremetro. De acuerdo a su cronograma. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hugo, atentos en el Gran Buenos Aires. Que hay nieblas reduciendo mucho la visibilidad por zonas. Máxima pronosticada para hoy. Y 25 y nada más. Y con Cari y todo el equipazo. Vamos a hacer una pausa de unos minutitos chiquititos. Nada más. Con Bela Puerca. A ver. Y aunque sea un lugar. Caminar sobre la sierra. Discutir lo que es injusto. Destruir luego nacer. Voy a subir todo lo más que pueda. Hasta alcanzar todo lo que haya para ti. Salir del mismo callejón. A borrarte el corazón. Decir que de ti me hay un montón. Cantar desnudo y todo mal. A subir que no es normal. Que yo también a veces me empujo. Todo bien. Todo está listo. ¿Cómo vas? Yo aquí no es.